Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 19 de junio, segundo libro de los Salmos, capítulo 64, plegaría pidiendo protección contra enemigos ocultos. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inícuo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo capítulo 65 La generosidad de Dios en la naturaleza Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras en rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que eviten tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la blandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, y aún cantan. Salmo capítulo 66. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios. Temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombre sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. holocaustos de animales engordados te ofreceré con saumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamaré con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echo de sí mi oración, ni de mí su misericordia.